1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y el trencito se toma a tu pulso. A ver, el último. Esto es la canción. Me quiero dar la pena. Todas las piernas con la carima. Todas las piernas con la carima. Aplicando, aplicando, aplicando. ¡Sin más! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora, Mónica! ¡Venga, rica, pasa, paña! ¡Sin más, no, no, no! Un pasillo para el frente. ¡Un pasillo para atrás! ¡Venga, rica, paña! ¡Regraremos todos juntos as cherdas! ¡Sin y en es deón, Kosovo! ¡Es la hora, Mónica! ¡En la hora, Mónica! ¡Venga, ya这是 la hora! ¡Se la hora, Mónica! ¡Sino, desde la hora, Mónica! ¿Ajó Deus lauliéndolo? ¡De nuvas, monica! ¡Ajó, venga, ya da hora, Mónica! ¡Venga, ya está! ¡Es la hora, Mónica! ¡Gracias! 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 La mamá, la mamá 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!